Especies exóticas invasoras. ¿Qué son las especies exóticas invasoras? Son aquellas que se introducen en otros territorios pudiendo hacer grandes daños. ¿Por qué son peligrosas por el ecosistema? Son peligrosas porque pueden ocasionar la desaparición de otras especies y pueden transmitir enfermedades mortales. ¿De qué manera lo pueden alterar? Consecuencias ambientales. Como consecuencia, muchas desaparecerán, pero solo las especies invasoras serán capaces de adaptarse al hábitat. Consecuencias económicas. Pueden ser una pérdida de cosecha de animales, etc. Ejemplos de alteraciones. Mosquito tigre. Tortuga de florida. Rana toro. Y cotorra gris. ¿Cómo lo podemos evitar? Si adquieres una mascota, nunca la liberas a la naturaleza. Si ves alguna especie que pueda ser invasora, hazle fotos y avisa a las autoridades. Si viajas, no transportes nunca animales.